En el alto de San Francisco se encuentran los lavaderos de Almoloya, le dan este nombre debido a que esta zona es de mantos acuíferos, antes había mayales, en 1531 que fue la fundación de la ciudad de Puebla, se contaba con una gran cantidad de líquido y se encontraban 4 manantiales, fue dentro del siglo XVIII que se planificó la utilización para la población y así tener el servicio de agua. De acuerdo con los historiadores, en ese momento el agua se medía con bueyes de agua, dedos de agua y cajas de agua, los utensilios que se ocupaban son los lavaderos, que eran famosos en España, el cual es un servicio público. En el siglo XVIII, es decir 1700, hacer este beneficio común con una merced, con un buey de agua, con un dedo y en la parte que estaba alta se llamaban los asoleaderos, es decir que ahí se asoleaba la ropa, se amarraba en 4 postes y se asoleaban sábanas y la ropa. Eran de dominio público y conformaban una gran parte de la estructura de la ciudad, estos tienen una estructura de mampostería con alquería, en las piletas se daba el servicio en los lavaderos de laja, de piedra, que tienen un talud hacia un canal y eran muy utilizados hasta 1980. Eran estos lavaderos donde las mujeres se la pasaban aproximadamente durante 6 horas arrodilladas para lavar la ropa de ricos y pobres, tanto ajena como de su familia. Aquí ellas contaban anécdotas y secretos, principalmente hacia sus hijas quienes seguían con esta actividad. Yo todavía recuerdo haber visto que estaban en servicio y que la gente pues hacía cola, lavaba la ropa, verdad, y había un dirigente, esto el ayuntamiento era en el que en el siglo XX, en el siglo pasado, pues regía precisamente un, mediante un reglamento, cómo estaban los lavaderos por el uso del jabón. En este lugar las clases media y baja acudían a lavar, aquí no se lavaba con la frecuencia que se lava actualmente, solo las personas con título nobiliario, que tenían una posición económica alta, eran quienes utilizaban el lavado de ropa con los elementos chapo y con todo tipo de jabones naturales. La zona se encontraba llena de fauna y flora, en donde acudían garzas, además de que existían grandes árboles, sin embargo fue a finales del siglo XIX que la zona fue comprada. Han pasado 200 años y son 120 los lavaderos que se encuentran en este lugar, aquí los poblanos acuden para poder apreciarlos. Con imágenes de Enrique González para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.